Perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a hacer una recorrida por los monumentos y sepulcros históricos del Cementerio de la Recoleta. Y esto lo armé, vamos a empezar por ver un poco la normativa, lo más brevemente que se pueda, y después de eso directamente vamos a hacer como un recorrido por los sepulcros históricos que fueron declarados dentro del Cementerio de la Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, sin más preámbulo, primero voy a empezar con los agradecimientos y muy especialmente le quiero agradecer a Susana Jesualdi, porque hace como tres años yo comenté en el grupo de Facebook que el mausoleo de Quiroga era Sepulcro Histórico Nacional, con otros tres más, y ella me escribió, el de Quiroga no. Y entonces eso despertó mi curiosidad y me llevó a empezar esta indagación, que tiene ya tres años, y se renueva frecuentemente. Y bueno, así que, en principio, por eso, o sea, esta presentación se la debemos a esa corrección que me hizo Susi, con mucho cariño, y además por muchísimo más, porque realmente es una persona muy muy generosa en todo, que siempre está aportando para que yo deje de ser una analfabeta en el tema. Después le quiero agradecer a Miguel Crespo, quien está a cargo del mantenimiento preventivo de las esculturas y demás del cementerio, porque me aportó muchos datos sobre escultores, que si bien no venían, no era un tema del curso, o de esta presentación, me pareció importante incluirlos en las diapositivas. No me voy a referir a los escultores, pero por ahí a alguien se le despierta la curiosidad, y bueno, así pueden saber quién es el escultor. Y después, a mis colaboradores de siempre, a Alicia Braguini, Impagable, Adriana Ortolani, Un Sol, nuestro querido Carlito Francavilla, y mi mano derecha, Sergio Gómez. Y les presento en primer lugar la bibliografía y las fuentes que consulté para hacer este trabajo, hubo algunas más para cuestiones detalladas, que no las nombro acá, por ejemplo un trabajo de la profesora Ortolani, sobre una ponencia, que después les voy a decir a qué me refiero, pero básicamente me basé en leyes y decretos, en el libro Sepulcros Históricos Nacionales del doctor Oscar de Massi, que lo voy a mencionar varias veces en el recorrido, el libro Las Mil y Unas Curiosidades, el cementerio de la Recoleta, de Diego Sigiotto, y también en un principio, los versículos 5 y 13 de Buenos Aires nos cuenta, de Elsa Cacela de Calderón, y además, algo que me sirvió mucho cuando recién empecé, fue la página Aster Life, que uno de sus integrantes es el querido Marcelo Metayer, junto a dos personas más. Bueno, esto ténganlo en cuenta porque varias veces va a aparecer. Comenzamos, sobre todo, para los que no conocen Recoleta, pero de cualquier manera, para todos un poco, para que sepan cómo nos vamos a manejar, acá les muestro el plano de Recoleta, aquí donde estoy señalando, está el pórtico de entrada, sobre la calle Junín, o sea que todo este es el paredón de Junín, la Basílica del Pilar, a nuestra mano izquierda, y a continuación, acá estaría el Buenos Aires Design. El paredón trasero, o en este caso de fondo, da a la calle Ascuénaga, y esta, a nuestra izquierda, es la calle Vicente López. Las cosas a señalar acá para que nos ubiquemos en el recorrido y lo que vayamos viendo. El cuadrado central con las diagonales, que es la primera traza, después el cementerio se fue expandiendo, lo vamos a ver ahora más en detalle, y en el centro, el Cristo que vemos en la imagen, del escultor argentino Pedro Sonsabriano, que nos va a servir siempre como para encontrar, sobre todo, la salida del cementerio, porque como ustedes saben, lo importante de ir a los cementerios es poder salir de ellos caminando. Así que tengamos en cuenta al Cristo, porque nos va a servir para muchísimas referencias, y como les recuerdo, para los que no lo saben, está en este punto. Otra cuestión que quiero señalar en el mapa, en este mapa, es que Recoleta, en sus cinco hectáreas y media, tiene tres galerías de nichos. Una está aquí, que es la galería número 21, las galerías toman el nombre de la sección en la que están ubicadas, o sea que está en la galería de la sección 21, acá en este córner, tenemos la galería de la sección 19, y aquí, sobre Vicente López, la galería de la sección 17. Bueno, vamos a ver un poquito el centro, con ese Cristo que siempre nos va a permitir ubicarnos. Entonces, vemos en este recorte de la parte central, con las primeras ocho secciones numeradas en el plano, el Cristo en el centro, y vemos la traza de dos diagonales. En esta primera diagonal que señalo aquí, ubiqué las fotos más o menos de la misma manera para que se entienda, en el centro del Cristo, en este vértice, el mausoleo de Valentín Alcina, y en el superior, el de Juan Bautista Alberti. Una cosa más que les quería comentar, cuando vean que la fotografía refiere a la personalidad que se encuentra, es porque estamos hablando de un sepulcro histórico nacional, o, bueno, un sepulcro histórico. En los casos que no está el nombre de la personalidad, simplemente son puntos de referencia, como en este caso lo es el Cristo, que nos sirve simplemente para ubicarnos en principio. La segunda diagonal es esta, y tenemos aquí señalado con esta flechita, en esta especie de pentágono, la de Julio Argentino Roca, el Cristo en el centro, y acá en la parte inferior derecha, el famoso cenotafio de los tres amigos. Bueno, estas van a ser algunas de nuestras referencias. Otras referencias que quiero que tengan en cuenta es, acá, la que está con el número 64 que estoy marcando, es el mausoleo de la familia Dorrego Ortiz Basualdo, que está a un costado del Cristo. Si seguimos derecho, acá se corta el plano, pero seguimos un poco más, nos vamos a encontrar con la bellísima Rufina Cambaceres, y aquí, en la parte superior, está el mausoleo del presidente Carlos Pellegrini. Vamos a ver un poco ahora la normativa. Empezamos por la normativa en el marco nacional, que es la que da la declaratoria de monumentos históricos nacionales. La comisión, hubo una primera comisión, que bueno, es la misma que continúa, pero se inició en el año 1938, durante la presidencia del doctor Roberto Marcelino de Ortiz, que crea la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares. El primer presidente fue el doctor Ricardo Levene, el vicepresidente fue Luis Mitre, y un poco tiempo después, Levene incorporó al arquitecto Juan Mario Busquiasso a la comisión. Como recordarán, Mario Busquiasso es el responsable de los peristilos, de los tres cementerios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, entre tantas otras obras. Dos años después, aparece la ley 12.665, que es la que faculta a esta comisión nacional, para la declaración, perdón, la declaratoria y tutela de los bienes patrimoniales. Esta tutela después se pierde, unos años más tarde, ahora lo vamos a ver, esto que significa, que la comisión nacional no se responsabiliza de mantenerlos, de ponerlos en valor. Pero en ese momento, la declaratoria, sí, hubo límites y demás con el tiempo, pero en principio se suponía que la comisión se hacía cargo de mantenerlos en condiciones. Pero bueno, esto en la práctica, en realidad, nunca hubo presupuesto para hacerlo. Viene en el año 98, justo este decreto, que elimina la carga directa de la conservación y la custodia, y hoy solamente la comisión lo que hace es asesorar a los titulares de qué pueden o no pueden hacer con los sepulcros. O sea, si los pueden o no los pueden restaurar, reconvertir o lo que sea. En general no pueden. Tienen que pedir autorización. Y una ley muy importante que aparece relativamente reciente, en el año 2015, es esta conocida como la Ley de Massi, justamente porque Oscar de Massi fue uno de sus propulsores, donde la Comisión Nacional pierde la denominación de museos, ya se había creado una comisión de museos, así que la renombra, hoy la conocemos como Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y Bienes Históricos, y agrega en el artículo 7 un listado de categorías que no aparecían en las normas anteriores. Por ejemplo, no existía la categoría de sepulcro histórico. Hoy hay unas 15 o 20 categorías para encuadrar las declaratorias. En cuanto a las normas específicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una norma muy importante es esta del año 2009, en la cual se decreta o se sanciona la protección del Distrito Recoleta como área de protección histórica 14, y dentro de esta norma, en lo concerniente al cementerio, en la parte de inmuebles, habla sobre la protección estructural del conjunto de acceso compuesto por el pórtico, la capilla y la oficina, donde se encuentra en este momento la oficina de información turística, donde cumple sus funciones, entre otras personas, Susana Gesualdi, además el edificio de la administración y las tres galerías de nichos de las que hablamos antes. Esto que significa, significa que no se puede hacer justamente ninguna reforma estructural en ninguno de estos sectores. Por otra parte, la misma norma, entre las piezas y monumentos escultóricos, declara protegido al Cristo Centro, de San Sabriano, que vimos ya varias veces, y en cuanto al mobiliario urbano, el farol, que podemos ver en esta imagen, que se encuentra en el muro perimetral, un farol muy bonito de forja, así como las luminarias internas, también de forja, que las vamos a ver, o las vemos habitualmente, a lo largo de todo el recorrido. Además, tenemos esta norma, esta ley del año 2014, que se conoce como régimen jurídico y poder de policía en materia mortuaria en los cementerios, que es de aplicación para los tres cementerios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Y esta norma establece algunas cuestiones muy interesantes, como por ejemplo, que está prohibida la venta o alquiler de los nichos, los altares, los cratres, etcétera, asimismo, las esculturas y demás construcciones adheridas a ellos. O sea que si hoy yo compro la bóveda de Orfali, por ejemplo, por citar alguna, no puedo vender la escultura, ni siquiera puedo modificarla, en realidad, no puedo tirarla abajo y hacerla nueva. También está prohibido el alquiler total o parcial de las bóvedas y panteones. Esta ley lo que hizo fue, antes de ir a... solía ocurrir, no es que ocurriera todo el tiempo, pero por ahí alguien quería demostrar poderío y entonces quería aparentar que enterraba a su familiar en Recoleta y le pagaba a alguien, lo alquilaba, ingresaba la pompa a Recoleta y dos días después retiraban el féretro y se lo llevaban, por ejemplo, a Chacarita. Bueno, esto ya no se puede hacer, esta normativa impide todo eso. Y el punto C prohíbe transferir las concesiones otorgadas a título gratuito. Para que esto se entienda, se me ocurrió un ejemplo, que sería el caso del mausoleo del doctor Alfonsín, que fue cedido ese predio en forma gratuita a la familia Alfonsín. Ahí descansa el doctor junto a su esposa y si la familia no puede transferir la propiedad de este mausoleo porque este artículo lo impide. Otra cuestión muy interesante es una protección estructural que es consecuencia de este artículo 24, donde se prohíbe dentro de los cementerios públicos, insisto con que esto vale para los tres, no es solo para Recoleta, toda intervención que se realice en el sepulcro que uno compra, adquiere, o sea, la parte edificada, no la puede modificar sin autorización. Bueno, veamos otras normas. Con respecto a esto, les cuento lo siguiente, yo decidí presentarles los decretos por orden, no se preocupen por la ubicación porque después que veamos toda esta primera parte vamos a entrar a caminar por el cementerio a buscar los casi 90 monumentos históricos que hay en su interior. El primer decreto es del año 45, me refiero al primer decreto que se refiere a Recoleta donde se declara monumento histórico nacional los sepulcros de Aristóbulo del Valle y del brigadier general Miguel Estanislao Soler. Acá hay que tener en cuenta que la Comisión Nacional de Monumentos para este tipo de declaratorias lo único que tenía en cuenta o sigue teniendo en cuenta es la importancia el prestigio la relevancia histórica de los restos sepultos no tiene en cuenta ni la arquitectura ni las esculturas ni el valor de ningún tipo del mausoleo bóveda tumba o lo que sea salvo la importancia histórica del personaje que así descansa. Al año siguiente vino un primer decreto en el 46 donde se declaran estos tres sepulcros el de Valentín Alcina que ya lo vimos está en un córner el de Marcos Valcarce que se encuentra en el Panteón de los Ciudadanos Meritorios y el de Dalmacio Vélez Sárquiel Los restos de Dalmacio Vélez Sárquiel fueron trasladados en 1891 al Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia de Córdoba y acá les quiero leer me hice un machete porque hay algunas cosas que no me puedo acordar y con respecto a este tema les quería comentar que en el libro de Demasti al final hay un apéndice con un listado de todos los sepulcros declarados como Monumento Histórico Nacional o Sepulcro Histórico Nacional y en el caso de Vélez Sárquiel ubica con la misma declaratoria original este sepulcro que hoy está en el Palacio de Justicia de Córdoba o sea que el de Recoleta ya no es Monumento Histórico Nacional con respecto a este tema les leo la opinión de Demasti vertida en su libro dice sin embargo esta caracterización monumental a mi juicio reviste todavía importancia jurídica en aquellos casos en que hubieran trasladado restos sepultos en ellos ejemplo el de Juan Bautista Alverdi que bueno no es este pero no importa aún en tales casos y no pudiendo seguir tratándose como sepulcro porque nadie haya sepulto no quedarían por ellos desafectados porque persistiría residualmente su declaratoria como Monumento Histórico Nacional ahora devenidos tipológicamente en cenotacios en realidad lo que les acabo de leer refiere a Juan Bautista Alverdi no aplica este caso o sea me equivoqué en este caso sí con los restos se trasladó la declaratoria en el caso de Alverdi no bueno unos meses después en el año 46 vino lo que se denomina un decreto ómnibus donde hay 52 sepulcros declarados o sea que la mayoría de los sepulcros que vamos a ver 52 de un total más o menos de 90 corresponden a esta normativa unos meses más tarde se agrega por otro decreto 8 nuevas declaratorias y al año siguiente aparece este decreto que declara Monumento Histórico Nacional el sepulcro del almirante Francisco Seguí que vemos en la imagen luego vino una declaratoria para Pedro Alcántara de Sommellera unos años más tarde en el 60 vino la declaración esta ley durante un gobierno de facto que declara Monumento Histórico Nacional al sepulcro que cobija los restos del general y expresidente Eduardo Lonardo observamos a la derecha vamos a ver que estamos hablando de un sepulcro que había sido vacante por el general José María Paz en realidad había sido realizado para él esta es una información de una investigación muy interesante que realizó la investigadora y profesora Adriana Ortolani y presentó hace dos años en la capacitación de Recoleta entonces una vez que se trasladan los restos de José María Paz que el sepulcro había sido declarado Monumento Histórico por este decreto ómnibus del año 39 se aprovecha el lugar vacío y se traslada así los restos del general Eduardo Lonardi que había fallecido en 1956 y había sido ingresado en Chacarita en este lugar anteriormente se encontraba emplazado el monumento a Luis Viale ese monumento como sabemos hoy se encuentra en la costanera con respecto a esta imagen puse las dos porque cuando vamos al archivo general de la nación al departamento fotográfico a buscar fotos antiguas lo que nos suministran es la imagen que nos interesa más que es la de la portada lo que estamos buscando y la parte el contrafrente con la descripción del monumento entonces fíjense que acá dice crónicas bonaerenses la catástrofe del vapor América y tiene una serie de datos de inventario que se deberían consignar para respetar el tema de la propiedad intelectual bueno ¿a dónde fue a parar José María Paz? fue a parar a la catedral de Córdoba y está junto a su esposa Margarita Güey una de las historias de amor más agradables que leí en mi vida así que se las recomiendo si no la conocen que la busquen porque realmente es una historia de amor día de contar en el día de los enamorados bueno entonces desde el año 1956 José María Paz y Margarita se encuentran acá en este mausoleo obra de Carlos de la Cárcova en el atrio de la catedral de Córdoba y justo frente a este mausoleo se encuentra el del Deán Púnez hoy conserva Recoleta este cenotafio en el Panteón de los Ciudadanos Meritorios pero el Deán había sido trasladado en 1949 cuando se cumplió un aniversario perdón pero creo que eran 200 años no me acuerdo si es su nacimiento o su muerte me disculpo pero bueno en el atrio de la catedral de Córdoba entonces encontramos estos dos sepulcros en el año 1961 60 vino esta ley que declaró Monumento Histórico Nacional el Panteón de los Caídos en la Revolución de 1890 juntamente con los sepulcros de Leandro Alén e Hipólito Yrigoyen cuyos restos se encuentran en el interior de este Panteón y dos años más tarde fue declarado Monumento Histórico la bóveda que cobija los restos del gobernador entrerriano Martiñano Leguizamón y ese mismo año los de los de los los capitanes de Marina Alejandro Murature y su padre el coronel de Marina José Murature también por el mismo decreto se declararon fíjense que este decreto afecta a Marina como que se habían olvidado de los marinos y entonces había que reconocerlos declara también Monumentos Históricos el sepulcro la bóveda donde estuvieron los restos del almirante Luis Piedrabuena que por cierto se puede escribir el apellido junto separado por lo menos así aparece y la del coronel María Erasmo de Marina Erasmo obligado los restos de Piedrabuena fueron trasladados más adelante les voy a mostrar una imagen del sepulcro en el 64 vino la declaratoria para este maravilloso pandión de Carlos Pellegrini y diez años más tarde la del general Donato Álvarez un poco más tarde en la galería de nichos la única declaratoria que hay dentro de una galería de nichos como monumento histórico el nicho que resguarda los restos del ingeniero Wissowski en el 79 le llegó la declaratoria Salvador María del Carril personaje que generalmente los guías logran incluir siempre en su recorrido a mí me gusta recordarlo como político abogado gobernador de San Juan vicepresidente Uriquiza y otras cosas y no como un miserable pero bueno cada cual tiene el discurso que quiere después también vino la declaratoria Ambrosio Lezica un benefactor de nuestros ejércitos en el 81 llegó la de Ramón Falcón que sus restos se resguardan en este sepulcro que se compró este sepulcro ya estaba hecho y cuando se trasladaron sus restos fue comprado y luego vino para la maestra San Martiñana Emma Nicolai de Caprile y este es uno de los pocos sepulcros que tienen una placa que nos dice que es sepulcro histórico nacional acá les puse la foto es esta placa que está acá al pie y dice Comisión Nacional de Museos de Monumentos y Lugares Históricos solamente encontré placas de este tipo en dos sepulcros eso no significa que no haya más significa que yo no las encontré luego vino una declaratoria para José Antonio Terry y luego de nuestra guerra de Malvinas obviamente había que reivindicar la figura de Luis Bernet el primer gobernador de las islas así que le tocó el turno también ese año a Pedro Benoit bueno sabemos de la gran trayectoria de Benoit sobre todo en La Plata los guerreros del Paraguay en el 83 también en el 83 la del general Félix Benavides observen este detalle Benavides escrito con S en general nos referimos al mismo Benavides del partido Benavides que como todos sabemos se escribe con Z con lo cual todavía estamos tratando bueno ya determinamos que en realidad su apellido era con este ven que en la bóveda si se fijan acá dice general Félix Benavides pero bueno es como una particularidad interesante que es uno de los pocos lugares donde su apellido aparece escrito de esta manera para los que conocen bien Recoleta igual después lo vamos a ver fíjense que está muy a la entrada al lado de Olivera de Pichetto en el año 2007 ya nos estamos acercando nuestros días aparecen estas dos declaratorias para dos Paz Benjamín Paz y Marcos Paz Marcos Paz había sido vicepresidente de Bartolombe Mitre y estos tienen declaratoria de sepulcro histórico nacional como les dije anteriormente la mayoría tienen declaratoria de monumento pero en este caso fueron declarados como sepulcro al igual que la siguiente que es la de Roque Sáenz Peña que está en este hermosísimo mausoleo de su familia sobre el paredón de Vicente López bueno también en el 2007 se declararon monumento histórico nacional los tres peristilos realizados por Juan Antonio Busquiazo con eso me refiero al de Flores Chacarita y Recoleta y ahora sí llegamos al peristilo momento de ingresar y empezar a caminar espero que no se hayan cansado porque tenemos mucho mucho por recorrer ingresamos y ya nomás de entrada vemos en esta magnífica foto que tomó Rocío quien trabaja en el cementerio de la Recoleta a pedido mío porque obviamente tamaña foto no es mía bueno ya vemos aquí cuatro monumentos históricos que son que fueron declarados a nuestra izquierda el del general Carlos de Albiar obra del arquitecto Alejandro Christofferson Christofferson perdón a nuestra derecha vemos en primer lugar la de Soler aquella que fue una de las primeras dos declaradas a su lado la de el general Branson perdón el coronel Branson el famoso angelito que perdió las alas y entre las dos esta negra finita que vemos acá es la de Félix Benavides bueno ¿qué pasa acá? acá pasa que no tenemos señal ética entonces hace unos dos meses atrás tomé la sugerencia o la idea de Alicia Braguini y empezamos a armar un proyecto para colocar señal ética en estos sepulcros en los actualmente son 84 sepulcros que tienen perdón 84 personalidades que tienen declaratoria de monumento histórico nacional o sepulcro recuerden que esta diferenciación tiene que ver simplemente con que la ley no contemplaba la declaratoria como sepulcro histórico entonces en un inicio todos fueron declarados como monumentos históricos así que podemos decir que en principio para nuestro métier son sinónimos aunque no es así bueno la cuestión es que junto a Alicia Braguini el profesor Miguel Crespo Sonia del Papa Ferraro Susana Gesualdi y ahora también está colaborando con nosotros el doctor Demasi se armó con una ceramista armó para nosotros este boceto es una cerámica en fondo blanco 20 por 20 con letras negras que va a tener como hilo conductor la denominación de monumento histórico nacional y el año en la parte superior el nombre de la personalidad que que mereció la declaratoria con su año de nacimiento fallecimiento su condición en este caso de político y militar y al pie una descripción esta es provisoria era simplemente para ver cómo quedaba de quién hace la donación esta cerámica tiene un tamaño de 20 por 20 y va a ser inserta en el solado que no no tiene protección histórica por suerte porque si no no podríamos hacerlo aquí las baldosas son de 15 por 15 de color beige como las vemos así que se van a reemplazar cuatro baldosas y se va a colocar esta señal ética en el centro para que la gente cuando llegue diga uy ¿esto qué es? y cuando se acerque pueda seguir indagando aunque no entienda qué significa MHN seguir indagando y pueda verlos o buscar o encontrar los monumentos históricos en este cementerio como les dije tiene 20 por 20 esto es un proyecto hoy no aún no es una realidad seguimos trabajando en esto a continuación bueno vamos a empezar a caminar como les dije entonces acá vamos de cerca a Federico Brance Soler y Benavides vamos a ir por aquí atrás de Soler vamos a pasar por adelante de Benavides y vamos a llegar a Juan José Viamonte nos los vamos a topar porque ahí ese pasillito se termina aquí vamos a tomar a nuestra mano izquierda nos vamos a dirigir a la a la avenida central vamos a pasar por vamos a seguir por acá y nos vamos a meter acá en este pasillito esta es la bóveda del padre de Patorucito Dante Quinterno aquí se encuentran sus restos pero nosotros nos estamos dirigiendo detrás de el mausoleo de mi error inicial la de Facundo Quiroga porque aquí atrás podemos ver el sepulcro de Terrada y hacia allá es donde nos estamos dirigiendo aquí vemos de frente entonces el sepulcro de o el mausoleo de Juan Florencio Terrada vamos dejamos aterrada continuamos por el pasillo lo que vemos acá es la pared lateral de las oficinas y acá tenemos dos opciones porque también se nos cierra el camino entonces si vamos a la derecha podemos ir a los baños públicos pero como recién empezamos vamos a ir para la izquierda si les parece al fondo de esa calle vamos a ver de lejos no tan cerca como se ve en esta imagen el denominado Panteón de los Puritas o Panteón del Clero que en realidad ahí pueden ver su nombre es el Panteón de la Asociación Eclesiástica de San Pedro y en el camino desde donde estábamos vamos a encontrar el sepulcro de Nicolás Rodríguez Peña no sé si se ubican nosotros veníamos por acá habíamos visto de frente la de Albiar y bueno ahí nomás termina la capilla encontramos la de Rodríguez Peña avanzamos en este sentido unos cuantos metros y vamos a encontrar la del escritor Víctor perdón Olegario Víctor Andrade lamentablemente bastante bastante deteriorada pero bueno acá está la de Víctor Andrade y ahora tengo que tomar el machete porque a ver dónde tenemos que doblar sí perfecto entonces en la primera boca acá vamos a doblar a nuestra izquierda y vamos a llegar a el famoso cenotafio de los tres amigos detrás del cual acá vemos esta nichera en donde se encuentran los restos de Francisco de escalada al lado del cenotafio de los tres amigos acá vemos un poquitito apenas un un ángulo de la base está el famoso mausoleo de Dominguito Sarmiento que obviamente no tiene declaratoria por eso no está su nombre aquí escrito pero fíjense que si nos paramos de espaldas a Dominguito vemos el que sí tiene declaratoria que es el del general José María Piram acá les traje un recorte les debo el nombre del escultor porque probablemente alguien cuando terminemos nos va a poder informar pero por el momento se los debo Miguel Crespo no me lo pudo pasar vamos a aprovechar que estamos acá con Dominguito después de contemplar el de Piram giramos y desde este ángulo vamos a ver la bóveda que contuvo los restos de Luis Piedra Buena y su esposa y después que la veamos ahora la vamos a ver de frente nos vamos a ir por esta calle hacia el fondo hacia Ascuénaga hacia el paredón de Ascuénaga pero por el momento vamos a ver de frente la de Luis Piedra Buena que es esta y esta foto que la bajé de un diario es muy difícil encontrar en el interior las fotos de los mausoleos que son monumentos históricos y no hay algún político hay como decirlo elegantemente algún político mostrándose en algún homenaje así que acá hay un zapato que le corté al político que estaba haciendo este homenaje a a Luis Piedra Buena este sepulcro en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Carmen de Patagonés se llevó con los restos de Piedra Buena y su esposa también la declaratoria del monumento histórico o sea que esta bóveda está desafectada esta bóveda que está acá con ese ángel maravilloso que pertenece a la familia Ledesma no ese sepulcro histórico pero lo que tiene interesante es que cuando llegaron los restos de Juan Bautista Alberti a Recoleta fueron ingresados a esta bóveda más tarde vamos a hablar de Alberti pero como ustedes saben Alberti ha tenido yo creo que debe haber sido uno de los cuerpos más mudados uno de los sepultos más mudados en la historia porque primero estuvo en París en Perlachez exactamente y creo que inclusive en París estuvo en dos lugares si no me equivoco y después fue traído acá fue ingresado en Recoleta en la bóveda de su amigo Ledesma y posteriormente fue trasladado después lo vamos a ver y después sigo contándole bueno caminando por esa calle que les dije y vamos yendo hacia el paredón de la calle Ascuénaga el paredón trasero nos vamos a encontrar con la de Erasmo obligado esta está ubicada a nuestra mano izquierda seguimos adelante vamos a pasar o vamos a llegar a uno de los más soleos más bonitos en mi opinión que hay en Recoleta que es el de la familia Torrego Ortiz Basualdo acá vemos uno de los faroles que tienen protección se acuerdan que los mencionamos al principio la declaratoria de la municipalidad estos faroles no se pueden reemplazar ni tocar bueno la cuestión es que ¿por qué llegamos acá? bueno llegamos porque si veníamos por acá es inevitable es inevitable pararnos admirarla y además porque la necesitamos como punto de referencia para llegar a la galería de nichos 21 vamos a subir por cualquiera de estos dos laterales hay unos pequeños peldaños tres o cuatro y por cualquiera de esos dos vamos a llegar a la extensa galería de nicho 21 ahí en la fila 2 en el nicho 7 están los restos del ingeniero Huizotti vamos a seguir de frente por la calle de Torrego Ortiz Basualdo siempre caminando hacia el panteón de Ascuénaga y nos vamos a encontrar con Juan Ramón Balcarce a nuestra derecha y a nuestra izquierda llegamos a Alberti de quien venía hablándoles hace un ratito después de haber estado un tiempo en la bóveda del Edesma fue trasladado este maravilloso monumento que hoy como ya les leí antes es un cenotafio y conserva su declaratoria de monumento histórico y Alberti fue trasladado al salón de los pasos perdidos del palacio de justicia en 1991 y este lugar no cuenta este sepulcro no cuenta el de Tucumán con declaratoria de monumento bueno hay toda una historia con respecto a este tema es muy pesado el sarcófago y están hace rato que vienen conversando para ver si trasladan nuevamente a Alberti es un itinerante pobre pero bueno algunos dicen que es horrible yo no coincido yo lo he visto esta foto es mía y realmente me parece que está en un lugar destacado a mí me gusta mucho este emplazamiento no tenemos por qué estar de acuerdo pero es un comentario al paso igualmente obviamente su mausoleo en otafio en recoleta es mucho más imponente pero es muy interesante porque cuando uno ingresa al salón de los pasos perdidos no tiene más no tiene otra posibilidad para poder seguir circulando de rodearlo o sea que sí o sí uno tiene que prestar atención a que este mausoleo está aquí y está aquí por algo bueno como sabemos Alberti era tucumano y no es casual que esté en el palacio de justicia seguimos volvemos a Alberti ven acá de costado a nuestra derecha vemos un pedacito de su cenotafio y de frente escrito con doble S encontramos la bóveda de Juan José Paso que nosotros estamos acostumbrados a escribirlo con una sola S pero en la bóveda su apellido está con doble S la bóveda de Paso entonces es Monumento Histórico Nacional no así esta que seguramente la identificaron que es la de Juan Manuel de Rosa vamos a aprovechar que estamos acá y nos vamos a meter en este sentido vamos a caminar hacia aquí y a unos dos pasillos por la diagonal nos vamos a encontrar con la bóveda de la familia Murature donde está el papá José Murature y su hijo Alejandro en esta bóveda con esta placa magnífica de esforza volvemos al Verdi seguimos caminando rumbo a Escuénaga encontramos a nuestra derecha bueno nuevamente no en el recorrido por primera vez la de Martignano Leguizamón que ya la habíamos visto antes que tiene unas cuantas placas no es la única pero bueno me pareció interesante estas placas mostrárselas y llegamos a la que ya vimos la de Lonardi bueno como de esta ya hablamos la tomamos como referencia llegamos a Escuénaga y nos vamos a ir hacia nuestra derecha hasta llegar a la galería de Nichos 19 y esto lo hacemos para poder ordenar mejor la comprensión del recorrido que estamos realizando nos paramos de espalda a esta galería de Nichos empezamos a avanzar en forma paralela a la calle Escuénaga y nos vamos a encontrar primero con el mausoleo del doctor Adolfo Alcina y acá quiero hacer una salvedad con respecto a los escultores es común encontrar y además está firmada en este sector tiene la firma de Margarita Monet hay una investigación que les recomiendo buscar realizó María Beatriz Arevalo donde cuenta todo bueno la investigación es seria pero cuenta una especie de culebrón por la cual el escultor en realidad es Ernesto Durigón así que les dejo este dato para que lo indaguen aquellos que obviamente no lo conocían porque muchos de ustedes son especialistas en este tema seguimos avanzando paralelo a Ascuénaga a la calle Ascuénaga y encontramos ahí nomás la de Aristóbulo del Valle espían cuando vayan por ahí este maravilloso Cristo que me lo señaló o nos lo señaló en una oportunidad Diego Sigioto realmente una obra en mármol de Carrara espectacular y ahora nos paramos para los que conocen bien Recoleta estaríamos parados dándole la espalda al presidente Figueroa Alcorta y desde acá vemos cuatro sepulcros con declaratoria de Monumento Histórico Nacional a nuestra derecha el primero el de Lucio Vicente López aquí con el Granadero el de La Valle acá divisamos apenas un poquito de esa piedad de de Lonardi y acá el célebre sepulcro de Salvador María del Carrillo avanzamos los vamos a ver de frente el cenotafio de Lucio Vicente López sus restos no están acá están en el mausoleo familiar junto a su padre y su abuelo que vamos a ver en este recorrido y un poco más adelante obviamente inmediatamente pegado a Vicente López la bóveda de Juan Galo Lavalle y acá otra investigación otro valioso más que valioso aporte de la profesora Ortolani quien descubrió la falsedad del dato o el error mejor dicho del dato sobre el escultor de este granadero atribuido en general en internet e inclusive en cierta bibliografía a Perlotti cuando en realidad pertenece al escultor Víctor Garino y está firmada cuando vayan si lo miran por detrás no puse foto acá en la cartuchera van a encontrar la firma de Víctor Garino continuamos avanzando y llegamos al mausoleo de Salvador María del Carril y la muy amada por muchos guías Tiburcia Domínguez tristemente célebre Tiburcia Domínguez en mi opinión seguimos avanzando y unos metros más adelante encontramos esta maravillosa bóveda con los restos que contienen los restos del general Juan Andrés Geli y Ove y ahora nos vamos a dirigir a este ciprés que vemos acá atrás la la punta porque aquí cerca de este ciprés se encuentra justamente el panteón de los caídos en la revolución de 1890 que como ya les dije Marco por favor apaga el micrófono gracias este como ya les dije además contempla la misma declaratoria contempla los sepulcros de Alain Hipólito Yrigoyen en una de esas visitas guiadas que hice también con Sigioto los que me conocen saben que voy con todos los guías a todas las visitas guiadas que puedo la única que se me escapa siempre es Susana Gesualdi pero en general soy como un abrojo en la última que hicimos con Diego bajé por las escaleritas que están atrás que permiten el ingreso a la cripta obviamente no ingresé pero pude tomar esta imagen en la que vemos superpuestos los cajones o los ataúdes de arriba en la parte superior con la bandera nacional la del presidente Ilía el del centro de color gris pertenece a Don Hipólito Yrigoyen y la que está en la parte superior cubierta con la bandera de Unión Cívica Radical la de Leandro Alep Continuamos nuestro recorrido y unos metros más adelante vamos a encontrar la de Ricardo Gutiérrez obra de esto lo quiero señalar porque es un dato no demasiado conocido obra de el escultor Richard Añer el mismo que hizo la de Rufina son dos obras que tenemos de Añer en Recoleta hay otras obras de Añer en nuestro país algunas inclusive en el en el Museo Nacional de Bellas Artes por lo menos sé que hay una pero bueno es un dato para seguir investigando y vamos a llegar a la de Quintana que no tiene declaratoria pero nos sirve para ubicarnos y por uno de estos pasillitos que se abren aquí nomás vamos a llegar a la de Pedro Benoit esta maravillosa obra de Pedro Benoit obra de el escultor Rafael Hernández está firmada acá detrás del busto lo que no tiene firma es la escultura de la Dama Doliente pero vamos a ir por este lateral nos vamos a acercar y admirar a esta bellísima Dama Doliente y vamos a doblar acá a nuestra izquierda y vamos a llegar a la bóveda del autor del Martín Fierro Don José Hernández observen que acá vemos el busto de Benoit para que nos ubiquemos esta es la bóveda de José Hernández otra que tiene una placa con la declaratoria como monumento histórico nacional volvamos ahora hacia Ascuénaga y en el córner en la esquina en la confluencia entre Ascuénaga y Vicente López encontramos la de el sepulcro de Ramón Falcón vamos a tomar en el único sentido que podemos en este caso que es sobre que podemos no que nos conviene podríamos ir volver o hacer otra cosa pero en este caso vamos a tomar a nuestra izquierda y ahora vamos a caminar en forma paralela a Vicente López nos vamos a encontrar con el mausoleo de los guerreros del Paraguay una bellísima con esas bellísimas esculturas donde está representado un soldado de marina y otro de tierra si no me equivoco seguimos caminando y siempre a nuestra izquierda contra Vicente López nos encontramos con el mausoleo que contiene los restos de Roque Saenz Peña fíjense que no el sepulcro no está a nombre de él sino de su familia acá dice familia de Lucas González y seguimos en esta dirección y vamos a ir hasta acá vamos a saltear a Luis María Campos y vamos a llegar a Nicolás Avellaneda quien fuera presidente con esta entre otras cosas por supuesto con esta maravillosa obra del francés Jules Coutin al lado inmediatamente pegado la de el hermano del general Bartolomé Mitre Emilio Mitre quien cuenta con declaratoria de monumento histórico y acá se termina este sector se termina acá y vamos a tomar en el único acá sí en el único sentido que podemos vamos a ir por aquí y vamos a llegar en realidad a la parte trasera del mausoleo del doctor Francisco Muñiz este impactante mausoleo una de las obras más maravillosas que yo conozco de Héctor Jiménez perdón nos vamos a parar de frente lo vamos a admirar en realidad hay que admirarlo absolutamente por todos lados fue recientemente restaurado hará dos o tres años realmente quedó magnífico y ahora nos vamos a dirigir hacia nuestra izquierda y a ver déjenme ver acá si tenemos que doblar o seguimos vamos derechito parece que vamos derecho un pasillo a nuestra izquierda vamos a encontrar entonces o sea de donde estábamos de Muñiz un pasillo a nuestra izquierda encontramos la bóveda de Marcos Paz acá les quiero hacer una salvedad porque inclusive a veces se encuentran fotos incorrectas porque en este tablón hay dos bóvedas gemelas o sea que tenemos la bóveda como la estamos viendo y del otro lado hay algo muy similar cómo me doy cuenta cuál es la que es monumento histórico además de leer prestar atención y demás porque en esta hay un busto que después seguramente alguno de los expertos nos va a aclarar presupongo que es de la esposa de Marcos Paz pero bueno lo vamos a averiguar probablemente más tarde vamos a ir por acá atrás y nos vamos a meter en este sector esta bóveda es magnífica no me acuerdo ahora el apellido de la familia pero tiene unas alegorías divinas bueno vamos a ir por ahí y vamos a llegar a el cenotagio de Dalmacio Vélez Sárquez que como sabemos fue trasladado y ya no es este lugar monumento histórico y acá sí podemos decir que es un cenotagio porque no hay restos en este en esa bóveda por lo menos que yo sepa unos pasillos más adelante la maravillosa este maravilloso mausoleo de Emma Nicolai de Caprile y de paso les comento la escultura inferior está firmada en este sector por Lucio Correa Morales pero la profesora Autolani me pasó hace un tiempo la inquietud y no sé si lo resolvió nos contará ahora cuando termine la exposición quién es el autor de este busto porque como ella es una gran investigadora sabe que este busto fue agregado a este conjunto escultórico inicial así que otra inquietud que les dejamos para ir averiguando bueno ahora déjenme ver el machete a ver cómo hacemos porque nos vamos a dirigir hacia el eluar sí correcto giramos a la izquierda y tomamos la primera calle y pasamos por el mausoleo de la familia Leluar que no es monumento histórico pero sí es impresionante un punto que todos los guías suelen visitar y aprovechamos para espiar por esta puerta para encontrarnos con este Cristo que no está muy definido en la foto que es una maravillosa obra de Luis Vistolfi así que les recomiendo espíen si pueden está firmada tengo la foto de la firma no la puche pero la tengo está firmada por Vistolfi conmovedor para los que amamos la obra de Vistolfi seguimos avanzando y fíjense acá tenemos la cúpula de la bóveda Leluar y en este pasillo primero paralelo a la calle nos encontramos aquí a nuestra mano derecha con la de Domingo Mateu acá la vemos de frente esta es la de Mateu y ese mismo pasillo se corta a nuestra en este caso a nuestra derecha y ahí encontramos la bóveda Botet pero acá en la parte superior aclara que aquí que también están aquí o pertenece a la familia de Ignacio Álvarez Toma retomamos a la calle de Leluar y nos dirigimos a la avenida central como yendo para Evita y nos paramos en este punto ideal para el verano porque es un punto con arboleda muchos guías y otros no guías que guían en el cementerio de la Recoleta les gusta ocupar o sea descansar en este espacio y dar explicaciones antes de llegar al sepulcro de Baperón porque obviamente siempre está lleno de gente como saben el sepulcro de Baperón tampoco es monumento histórico nacional pero lo importante o lo referencial de esta imagen es que acá vemos la de Luis Berré que acá la vamos a ver de frente acá está la del primer gobernador de Malvinas pero si en lugar de dirigirnos primero a esto hubiésemos tomado acá el primer pasillo que sale antes hay un primer pasillito llegaríamos a la de Wenceslao Paunero y aquí acá está hay un pasillo y más a nuestra izquierda está el muro perimetral de Vicente López si continuamos por este pasillo unas tres calles o tres pasillos más adelante vamos a encontrar la del almirante Seguí y dos o tres pasillos más adelante en una perpendicular la de Donato Álvarez tres pasillos aproximadamente antes de la de Eva Perón ahora volvemos a la calle principal y vemos estas dos bóvedas gemelas la blanca pertinence al autor de Juvenilla Miguel Cané ninguna de las dos tiene ninguna de las que estamos viendo en imagen tienen declaratoria pero es un punto de referencia importante porque detrás de ellas se encuentra el mausoleo de los López y López y Planes aquí se encuentran los restos sepultos del creador de nuestro himno nacional Don Vicente López y Planes su hijo Vicente Fidel López y su nieto el del cenotafio que sí es monumento histórico este sepulcro tiene doble declaratoria de monumento histórico por el padre y el hijo no así el nieto el nieto tiene declaratoria en el cenotafio pero aquí se encuentran los restos de los tres y esta placa en especial me conmueve de forma especial me conmueve profundamente está dedicada al nieto a Lucio Vicente López prócer perdón hijo de prócer nieto de prócer no sé por qué pero a mí me conmueve discúlpenme esta este 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 lapsus bueno a ver cómo llegamos a esta que realmente no me acuerdo muy bien pero ya déjenme ver el machete correcto ahora de donde estábamos de la Vicente López caminando hacia Rufina Cambaceres encontramos este sepulcro el del coronel está enislado del campo la foto como verán no es mía desde la página web en realidad no es mía la de la izquierda si no es la de la derecha pero para que ubiquen el el como es el frente del sepulcro porque si no esto es poco referencial guerrero de la independencia dice esta maravillosa placa y de acá nos vamos esperen porque ya me estoy metiendo por caminitos más intrincados bueno volvemos volvemos a la avenida principal y bueno esta por suerte no tiene problema ubicación es la única que está señalizada en el cementerio es la de Domingo Faustino Sarmiento acá la estamos viendo con estos hermosos copones que fueron trasladados de la que fuera su casa hoy Museo Sarmiento en la calle Sarmiento si no me equivoco al 1200 no vamos a devolverle los copones al museo seguimos volvemos a la avenida principal o por lo sí a la avenida por la que veníamos y nos encontramos con la de Marco Avellaneda a nuestra mano izquierda un poco más adelante la de Mitre y su esposa Delfina de Beria que también cuenta con doble declaratoria son declarados como monumentos históricos los restos mortales tanto de Bartolomé Mitre como los de Delfina y en esta bóveda se encuentran los restos solo de ellos dos un dato interesante por ahí para algunos esta bóveda los restos fueron ingresados por la parte superior y luego fue sellada no hay más familiares aquí continuamos y sobre la misma mano esta no sabe en el trabajo que me dio caminé tantas veces bueno esta claramente acá lo dice es la bóveda del coronel Isidoro Suárez pero cuando yo empecé con esto analfabeta total del tema no podía lograr encontrarla de José de Olavarría bueno por suerte algunos me gritaron entre otras cosas ignorantes con lo cual tenían razón se encuentran en la misma bóveda o sea que esta bóveda también tiene doble declaratoria tanto por los restos del coronel Suárez como del coronel de Olavarría además sus restos como ustedes saben están confundidos en una única urna funeraria en el interior no les puse fotos pero bueno es así y otra que tiene otro sepulcro con declaratoria es el que vemos aquí a nuestra derecha pertenece al educador Amadeo Jacques que luego lo vamos a ver de costado porque dentro de un rato vamos a seguir por aquí pero ahora nos vamos a ir a ver a Terry que está justamente hacia el otro lado o sea en lugar de ir por acá vamos a ir como a nuestra derecha y ahí vamos a encontrar la de Terry que ya habíamos visto antes pues también les puse las placas como referencia y en este pasillo al fondo que verán como que se muere se terminó el pasillo acá está el famoso castillo de la asociación Calpense vamos hacia allá acá lo vemos de frente obviamente no tiene declaratoria como sabemos acá se corta y hace como una U este sector o sea que pasamos por Terry llegamos hasta el castillo acá hay una pequeña plaza seca con este piso de damero y si giramos en U en el córner vamos a encontrar la de Pedro Alcántara de Sommellera y ahora nos vamos a ir rotando la U y vamos a volver a la avenida principal y acá estamos viendo esa otra avenida principal porque digamos que Reconleta tiene como dos avenidas principales la del ingreso de Junín y la de esta puerta que siempre está cerrada al público acá esta sombra que vemos es un pedacito de la reja porque la tomé entre el enrejado acá estamos viendo esto estoy parada en la calle Junín y nosotros veníamos de allá ¿se acuerdan? que habíamos venido de cobijarnos en la sombra de esta arboleda de estos cifreses y habíamos avanzado en todo este sector bueno ahora parados desde la reja en el primer pasillo a nuestra izquierda se encuentra el mausoleo declarado monumento histórico por Mariano Moreno acá ocurre algo que me parece interesante destacar la bóveda que está acá pertenece a Mariano Moreno hijo y a su esposa Mercedes Balcarce de Moreno según la opinión vertida por Oscar de Massi en el libro que tomé como referencia acá habría ocurrido un error histórico porque en realidad los restos de Mariano Moreno como sabemos jamás estuvieron en Recoleta jamás estuvieron en Tierra porque en realidad fueron arrojados al mar y acá lo que habría ocurrido es un error por la denominación de Mariano Moreno hijo en la bóveda pero bueno se iba a hacer un cenotafio para Mariano Moreno padre que nunca se realizó así que bueno esta bóveda en muy mal estado de conservación lamentablemente es monumento histórico nacional por el padre y no por el hijo y como ya les dije el padre jamás estuvo en ningún sepulcro en realidad bueno volvemos a la de Amadeo Jack un minuto por favor acá la estamos viendo de costado lo que vemos al fondo es la de Suárez o la barría o sea a espalda vamos a caminar por acá derechito y vamos a llegar a la de José Manuel de Estrada a quien le debemos la educación le debe mucho en este país y la vamos a usar de pivot si vamos por esta calle llegamos a Rufina pero nosotros no vamos a ir por aquí en principio si después ahora vamos a ir hacia Junín vamos a doblar por esta calle pero hacia Junín o sea a nuestra derecha ¿qué pasó acá? perdón no sé qué pasó y vamos a llegar a el mausoleo del brigadier general Juan Martín de Puerredón que se encuentra acá encerradito muy bonito y ahora volvemos a Estrada y si vamos hacia Rufina no sé si ven acá esta escultura es la de Marco Avellaneda del mausoleo Marco Avellaneda y la de Rufina estaría frente a esta a esta a esta bóveda este panteón muy bonito Rufina está de este lado vamos a ir caminando hacia allá pero en el camino nos vamos a encontrar con la bóveda del general Lucio Norberto Mancilla que vemos acá a nuestra derecha ¿qué pasa hoy? llegamos entonces a Rufina y ahora empezamos a caminar Diana Rossler levantó la mano lo siento pero no puedo atenderte ¿se escucha bien Marcos que te veo a vos? ¿sí? perfecto Diana te pido disculpas después te atenderé bueno llegamos a Rufina a ver recuerdan que cuando empezamos les dije que de un lado del Cristo de costado digamos para un lado está Dorrego Ortiz Basueldo y en la otra punta llegaríamos a Rufina bueno estamos en este punto vamos a ir caminando hacia el Cristo y vamos a llegar a este importante mausoleo que lo puse recortado a propósito que tiene este maravilloso Cristo pertenece a la familia Unzue pero lo que nos interesa acá es la referencia porque acá se encuentra otro monumento histórico nacional en este caso declarado sepulcro histórico nacional que es el de Benjamín Paz que acá lo vemos de frente vamos a seguir por ese pasillo y vamos a llegar a la de Ambrosio Lesica comerciante y benefactor y ahora déjenme ver para dónde vamos espero que no se hayan mareado mucho bueno llegamos llegamos a Lesica y vamos a girar 180 grados sobre o sea vamos a volver y vamos a ir hacia el otro lado vamos a cruzar la calle y nos vamos a encontrar con la de Chiclana y acá una vez que llegamos a Chiclana en este sector medianamente próxima sobre una paralela hacia sobre una paralela a este pasillo y hacia Ascuena Ascuena acá perdón vamos a encontrar la Nichera en pésimo estado de conservación lamentablemente que reguarda los restos de Juan María Gutiérrez y ahora retomamos volvemos hacia Rufina total es tan bonita que aunque la veamos cien veces está bien y sobre sobre la calle en el sentido del Cristo vamos a ver la de Juan Gregorio Pujol con este maravilloso ángel San Gabriel que la corona caminamos hacia el Cristo y llegamos hacia este maravilloso Cristo a mí me encanta escucharla a Florencia la sobrina de Franca Villa que vende los mapas para recaudar fondos para dacre en el sector del peristilo en realidad fuera del peristilo de Recoleta porque ya les explica a los turistas que siempre tengan en cuenta el Cristo porque uno si se pierde hay que buscar el Cristo porque el Cristo es la referencia sobre todo para poder salir del cementerio entre tantas otras cosas bueno vamos a usar el Cristo como pivot tal como lo hace Susana Gesualdi cuando guía cosa que me encanta y veamos al fondo Pellegrini y allá vamos pero en el camino antes de llegar a Pellegrini nos vamos a detener primero en la de Miguel Díaz Cuénaga y a continuación unos tablones más adelante en la de Eustaquio Díaz-Bel perdón Eustaquio Díaz-Bel llegamos finalmente a Pellegrini al pie de Pellegrini está la cripta de Aramburu acá no lo puse porque Aramburu no no es monumento histórico esta cripta de Aramburu es obra de Carlos de la Cárcova en realidad fue realizada bueno ahora no me acuerdo el arquitecto creo que es de Bustillo pero no estoy segura después me corregirán Tito Castaldi o alguno de los presentes ahora nos vamos a ir en este por acá por el frente a mano izquierda y en unos pasillitos más allá déjenme ver exactamente en el segundo tablón de este sector que es el enterramiento general se encuentra el sepulcro de del coronel Pedro Díaz la verdad que las fotos no le hacen justicia ni al Busto obra de Juan Carlos Oliva Navarro ni a este Friso también obra del mismo escultor pero es maravilloso de aquí retomamos la calle de Aramburu y a nuestra izquierda nos caminamos un poco y vamos a llegar a Roca allá al Cristo acá a Roca nos vamos a ir por esta calle vamos a seguir a esta pareja que va por acá y cuando lleguemos más o menos a donde están ellos habremos llegado al mausoleo de Valentín Alcina acá lo estamos viendo desde otra perspectiva esta foto está tomada por la diagonal no por esta calle pero bueno frente al mausoleo de Alcina se encuentra la declaratoria de los restos mortales de Juan Cruz Varela hermano de Florencio Varela o sea que están los dos en esta bóveda pero la declaratoria corresponde a su hermano Juan Cruz un error común es confundir el sepulcro que en realidad es este el que está declarado con uno que está acá que si no me equivoco es este que tiene arriba una mujer doliente sobre un copón muy bonito porque en esa bóveda justamente se lee Juan Cruz Varela pero refiere al sobrino de estos próceres o sea que concretamente la bóveda que tiene la declaratoria es esta que está en la diagonal que va al Cristo así que tomamos por acá esta es la diagonal y antes de llegar al Cristo que aquí vemos nos encontramos de frente con el mausoleo de Martín Rodríguez a quien entre otras cosas le debemos la creación de este cementerio que en dos semanas va a cumplir 198 años el día que Susana Jesualdi va a dar la última clase de este curso Alejandra Pontieri por favor podés apagar tu micrófono bueno intento continuar a espaldas de de Rodríguez vemos el fondo perdón me distraigo y no puedo tengo que dejar de compartir me disculpo bueno perdón pero tengo entre todos los problemitas que tengo unos que me me disipo fácilmente bueno les decía detrás de esta maravillosa obra de Arturo Dresco está el fondo del mausoleo imponente mausoleo de Richeri acá lo vemos de frente Richeri todo esto es Richeri con obra de Perlotti no se ve nada ok gracias ahí sí ahora sí gracias gracias verónica y nada perdón me disculpo como bueno eso para que vean que es cierto que me disipo que no les estoy mintiendo bueno les decía detrás de la obra de Arturo Dresco del mausoleo de Martín Rodríguez vemos el fondo la parte trasera del del imponente mausoleo de Richeri con obra de Luis Perlotti no es monumento histórico por Richeri sí lo es porque hasta hace muy poco albergó los restos de los generales O'Brien y Montiagudo observen la perspectiva Richeri acá Rodríguez allá Alcina y bueno no podemos dejar de nombrar estas maravillosas obras de Lola Mora únicas en el cementerio de la Recoleta de Buenos Aires bueno qué pasó con los restos de Montiagudo y de O'Brien los restos de Montiagudo fueron trasladados al cementerio del oeste de San Miguel de Tucumán a esta bóveda en el año 2016 mientras que los de O'Brien fueron a la reproducción o la reconstrucción del campamento del Plumerillo en la ciudad de Mendoza en enero febrero del 2017 y se encuentran aquí bueno volvemos al Cristo acá está Richeri acá está el Cristo medio difuso acá una multitud de gente vamos a saltear la multitud de gente acá está el Padre Fagi nos vamos a meter por esta diagonal que nos llevaría a Roca pero nos vamos a detener antes esta es la de Roca que ya la vimos y en el camino se encuentra la de Pedro Ferré que fue monumento histórico pero fue desafectada porque los restos de Ferré hay una declaratoria específica donde está la desafectación de esta bóveda como monumento histórico nacional después del traslado de los restos de Ferré a la Catedral de Corrientes este lugar este nuevo sepulcro de Ferré que está en uno de estos cajones yo supongo que en este después les vamos a preguntar a Sergio Gómez calculo que es este el que contiene los restos de Ferré también es monumento histórico volvemos al Cristo desde otra perspectiva al fondo el Buenos Aires Design pero como nosotros somos más cultos que consumistas acá al Verdi y a nuestra derecha el rincón denominado San Martiñano observen acá un detalle que no no viene demasiado al tema pero lo quiero comentar este es el cenotafio de los padres del General San Martín observen qué bonita la bandera que quedó después que se llevó en la urna una bandera con apliques no voy a entrar en detalles y que después fue reemplazada por esta mucho más sencilla pero bueno de lo que tenemos que hablar acá no es de estos detalles sino del sepulcro que es Monumento Histórico Nacional el de la esposa y amiga del General San Martín Doña María de los Remedios de Escalada que se encuentra aquí siempre en muy buenas condiciones acá lo vemos desde otro ángulo y acá vemos el Panteón de los Ciudadanos Meritorios y hacia allá vamos bien aquí vemos el mausoleo del doctor Guillermo Rawson dentro del Panteón de los Ciudadanos Meritorios que tiene declaratoria de Monumento Histórico y a nuestra izquierda un fragmento de otro Monumento Histórico Nacional que es la del Almirante Guillermo Brown acá la vemos de frente a mano izquierda y en nuestra mano derecha vemos un recorte y al lado del otro mausoleo con declaratoria la de la famosa Mariquita Sánchez de Thompson y Mendevil detrás de ella aquí la bóveda que cobijó los restos de Tomás Guido que fueron trasladados en el aniversario de a los 100 años de su muerte si no me equivoco a la Catedral Metropolitana al mausoleo de su amigo el general San Martín sabemos que en el mausoleo de San Martín está Guido la acera bueno obviamente San Martín y el soldado hay una urna conteniendo los restos del soldado desconocido volvemos y desde Guido si caminamos hacia Dorrego Ortiz Basualdo hay unos unos cuantos pasillos no muchos esperen que me fijo cuantos son a tres pasillos a nuestra izquierda vamos a encontrar esta maravillosa bóveda de Hilario Azcazubi volvamos al Manteón monumentos históricos acá en el panteón ya vimos el de Rawson que desde acá no se ve bien o sea no se ve en realidad otros que tienen declaratorias son el de Saavedra que está aquí en el centro en este caso este que lo vamos a ver ahora de frente que es el de Marcos Balcarce y este que es el de Sáenz Peña además estamos viendo acá el cenotafio del de Anfunés que también fue monumento histórico estoy nombrando solo los que tuvieron declaratoria de monumento histórico porque obviamente aquí hay otros monumentos vamos a ver de frente la foto no es muy buena me disculpo acá bajo este copón la de Marcos Balcarce y en el otro sentido la de Sáenz Peña ahora nos vamos a dirigir acá a este fondo que se ve difuso la bóveda de Manuel Dorrego y a los que sobrevivieron hasta acá que no puedo ver cuántos son les cuento que terminó nuestro recorrido así que nos vamos vamos a salir por el Peristilo muchísimas gracias